Hola, bienvenidos a este proyecto de innovación. El proyecto se denomina la Plataforma para LH Hub 4.0 de la Integración de Entornos Industriales 4.0 Interoperable y Confiable. Este proyecto ha sido desarrollado por la mano de Mondragón, Buya Escuela Politécnica, a través de los proyectos de innovación otorgados, por la vez con el Consejería, a través de Técnica. Esta es la tabla de contenidos que vamos a seguir en esta explicación, en esta presentación. El primer punto será la introducción general al proyecto, donde se explicará la participación y ahí daremos forma al propio contexto. El segundo punto es donde hablaremos de los objetivos generales del proyecto. Tercero, hablaremos del propio desarrollo del proyecto. Cuarto, los resultados que se han obtenido y conclusiones. En quinto lugar, haremos un estudio de cómo se han transferido los conocimientos adquiridos durante este proyecto a la red de Centros de la Formación Profesional de Euskadi. Y por último, mostraremos la información de contacto. En cuanto a la introducción general del proyecto, en la parte de participantes, tenemos a los desarrolladores oficiales del proyecto, que son Iñaki Vélez de Mendizábal González, experto en ciberseguridad, Feliz Ladina Amarra Nechia, experto en temas de interoperabilidad, y la escabellidos a humildad, experto en convergencia IT, OT. Por otro lado, tenemos una serie de colaboradores que han participado también en este proyecto. Son Miquel Izquierdo Ortiz, del Andaluce, experto en mantenimiento avanzado, Kani Suárez Beloki, experto en redes. En cuanto al contexto, este proyecto nace a través de una línea estratégica para Montagongo y Escuela Política. El EH Hub 4.0 es una plataforma real, diseñada para la monitorización y análisis de datos en los entornos industriales materializados en los laboratorios de Montagongo y Escuela Política. A través de este proyecto se pretende dotar de mecanismos para la integración rápida y segura entre entornos y dispositivos OT, IT y IoT de la industria 4.0. Se busca impulsar y desarrollar una formación profesional adecuada a las necesidades reales de una industria 4.0. Su principal objetivo es contribuir a formar profesionales capacitados para trabajar en una nueva realidad industrial. La propia plataforma LH Hub 4.0 se plasma en cinco laboratorios diferentes. Estos laboratorios son el laboratorio de diseño de prototipado rápido y mediante la fabricación aditiva, el laboratorio de producción de fabricación, el laboratorio de diagnóstico de estados e instalaciones de producción, el laboratorio de instalaciones automáticas avanzadas y, por último, el laboratorio de almacenamiento de datos y big data. En este último convergen toda la información que se obtiene de todos los dispositivos de los diferentes laboratorios. Estos laboratorios, a nivel de red, están segmentados, están securizados a través de unos firewalls, ¿vale? y toda la información que se transmite desde estos laboratorios hacia el laboratorio de almacenamiento de datos y big data se securizan mediante diferentes protocolos y herramientas. Se realizan, a su vez, una serie de acciones globales para el propio desarrollo del proyecto. Se interconectan diferentes activos tecnológicos y maquinaria de visibilidad. Se realiza una recogida de datos y se ponen a disposición ciertos servicios de monitorización. Se implementan tareas computacionales para el análisis de datos y se securizan a la vez sus conexiones, como hemos descrito en el anterior punto. Segundo punto, objetivos generales. Tenemos seis objetivos y los iremos describiendo punto a punto, uno a uno. Primero, análisis de la transición industrial 4.0 desde un punto de vista de la convergencia, integración y TOT. Segundo punto, segundo objetivo. Se realiza una capacitación digital del docente para promover procesos de enseñanza, aprendizaje innovadores y sostenibles en un marco de la fábrica digital y conectada, trabajando la aplicación del hilo digital de la automatización de los sistemas de control y comunicación. Tercer objetivo, desarrollar e insertar la plataforma y sus resultados en los laboratorios compartidos por los ciclos formativos y los cursos de especialización de la formación profesional que imparten Monaco y Escuela Política. Se facilita la adecuación y la modernización de las infraestructuras del centro con la misma integración de la plataforma. También se fortalecen las competencias de los estudiantes de la FP y se fomenta y se extiende la transformación digital en la propia FP. Cuarto objetivo es la de generar un demostrador mediante la integración de un sistema diagnóstico de máquinas PT500 y ProLink CMS. Con ello, probaremos los defectos de un conjunto mecánico y, a través del desarrollo de ciertas herramientas, podremos analizar cuál es el defecto que existe dentro de los elementos de un conjunto mecánico. El quinto objetivo se trataría de llevar a cabo una serie de acciones de transferencia con las pymes a través de TKUNE sobre la estrategia de integración y ETODE. A través de este proyecto nos hemos puesto en contacto con diferentes empresas. Una de ellas, un empro, desarrollados de software y aplicaciones web, Roganet Software Industrial, y experto un tiempo, mantiene una línea de trabajo en la convergencia e integración de las tecnologías de operación y las tecnologías de información. Por último, con GH CRANES, que son constructos de urbas fuentes. Con GH CRANES pretendemos mantener una serie de reuniones, en la cual podamos mostrar el propio demostrador en funcionamiento para su posible implantación en sus instalaciones. Sexto objetivo sería realizar la transferencia de profesorado de la formación profesional del país vasco a través de acciones de formación y mediante la colaboración técnica. Se ha realizado, a través de qué técnicas, se ha realizado un curso, Industria 4.0, también de psiquiatría en taller digitalización y herramienta virtual. Se trata de transferir los conocimientos adquiridos en el área de la especialización de Internet of Machines, IOM, al profesionado de la formación profesional del país vasco y potenciar el pilotaje de proyectos de este tipo en las escuelas de la formación profesional. El grupo de trabajo de este curso ha sido, es Aitor Otaño, Aitor Aspiroz, y es que ha habido agradecer a Aitor Otaño y a Aitor Aspiroz por su preparación en esta línea. En cuanto al desarrollo del proyecto, empezamos realizando un análisis, bueno, varios análisis. El análisis se realizó dentro de la escuela, un análisis de protocolos de comunicación de todo el parque de dispositivos, sensores y maquinaria existentes que componen los laboratorios. De ahí se definieron estrategias y métodos de conexión y monitorización mediante protocolos OPCUA, MQTT, Modbus TCP, UDP, TCP y otros basados en tecnologías web. Por otro lado, se efectuó un análisis al detectar que ciertos dispositivos y máquinas no tenían una conectividad basada en Ethernet, sobre TCP y P, UDP, por lo que se hicieron análisis de cómo conectarnos a diferentes dispositivos que pudieran ser convertidores analógicos digitales mediante USB, mediante puertos USB, líneas maquinaria con puertos de comunicación serie, líneas RS-232, líneas diferenciales RS-485 o mediante líneas con un protocolo Modbus RTO sobre RS-232. El tercer punto en el desarrollo del proyecto tenemos el maestro de dispositivos. Dada la cantidad de dispositivos que tenemos en parque en la plataforma LH Hub y los que vendrán en el futuro, fue necesario desarrollar una pequeña aplicación web la cual nos permitiera guardar y mantener la configuración de una forma estructurada. En otro sentido, se adaptó la red de escola, la configuración de la red de escola, de Montagongo de Escola, para que pudiera tener cabida estos laboratorios y poder así conectar todos los dispositivos que ponen los laboratorios. Para ello, se modificó o se construyó un segmento de red mediante la filosofía de las redes virtuales o VLAN. Por otro lado, se realizó la instalación y la configuración de la plataforma Zinsboard mediante la instalación de un servidor basado en Ubuntu sobre un clúster de alta disponibilidad en los servidores de virtualización de Proxbox junto con un broker MQTT que centralizaría la información de los laboratorios. A continuación, se realizó la creación de una serie de dispositivos Getways IoT mediante el uso de Node-RED sobre dispositivos Raspberry Pi los cuales nos permiten conectarnos a todos los dispositivos de cada laboratorio y, de esta manera, transferir toda esta información a los servidores de Zinsboard. A continuación, se procedió a la técnica de la captura, al desarrollo de las herramientas para la captura de vibraciones. Entre ellos, se trató de utilizar como primera opción un convertidor analógico digital basado en ProLink CMS, pero se vio que era un sistema cerrado e incapaz de exportar datos de forma automática. Sí que dispone de una opción para que el propio usuario exporte la información y pueda transferirlo, en cierta manera, a otro sistema, ¿vale? Pero no era una manera la cual pudiera ser útil para este proyecto. Por lo tanto, se probó una segunda opción que es el utilizar un conversor analógico digital del fabricante BMCM, ¿vale? de la ANA de 16FX, el cual dispone de una comunicación abierta, es un sistema abierto, donde el propio proveedor provee de una librería para hacer desarrollos caseros, custom, basados en, bueno, un lenguaje de programación C, C++. De esta manera, junto con esta librería, partimos a desarrollar el software de captura de las vibraciones. Para el desarrollo de la captación, de la captura de las señales de vibración, el conjunto mecánico, el demostrado, se realizó un planteamiento, una especie de paradigma, donde un modelo de productor-consumidor se utilizó para la lectura y la exportación de los datos de vibración. En el desarrollo de esta aplicación, se detectó cierto problema. Una alta frecuencia de muestreo, 1 a 8 kiloherzios, incluso más, pero en este proyecto nos hemos basado o hemos hecho ciertas pruebas y nos hemos basado en una frecuencia de muestreo de 1 a 8 kiloherzios para la digitalización de las ondas de vibración. Y esto nos lleva a generar una gran cantidad de datos por segundo. Y esto tiene un riesgo en el cual podemos saturar o llenar los dispositivos de almacenamiento del propio clúster de alta disponibilidad sobre las bases de datos de CIGSWAR. Como solución, se optó por adaptar el propio consumidor de los datos, que es quien tiene un rol de exportar la información hacia sistemas superiores. y este adquiriría una nueva funcionalidad, que es la de comprimir los datos en tiempo real mediante el algoritmo ZetaLib y poder enviarlos ya comprimidos a CIGSWAR. CIGSWAR en sus bases de datos guardaría cierta información, ciertos atributos de una manera legible para el ser humano, pero los datos en bruto se irían comprimidos, se lo mencionarían comprimidos, reduciendo así el peso total de toda la información que se transfiere. Se han desarrollado ciertos flujos con la herramienta de integración en la red para la integración del demostrador en CIGSWAR. Como se pueden ver, disponemos de una serie de flujos la cual nos permite transferir la información del convertidor analógico-digital hacia CIGSWAR a través de este primer flujo, el cual luego permitirá, mediante unos dashboards, poder ver, analizar la información que se obtiene desde el conjunto de los sensores de vibración. Y por otro lado, tenemos cierta posibilidad de configurar la herramienta de captura de datos para modificar los parámetros como puedan ser en la periodicidad o el periodo de muestreo, el tamaño o la ventana de tiempo de muestreo, o incluso la frecuencia de muestreo de las señales de vibración. Aquí se ve cómo han sido desarrolladas unas, bueno, cuál es el resultado del desarrollo de unos dashboards, de unos paneles, ¿vale? En la primera tenemos el panel para la administración de la propia herramienta de captura de información, ¿vale? podemos ponerla en marcha, podemos apagarla, tenemos un parámetro que es time between scans que nos permite decidir cada cuánto tiempo realizo una lectura de las vibraciones y el tercer parámetro time to scan es cuánto tiempo deseamos leer las vibraciones o capturar la señal de las vibraciones. por último el cuarto parámetro tenemos el parámetro que nos muestra o podemos el usuario define cuál es la frecuencia de muestreo que se desea realizar en esas lecturas de las vibraciones y por último y para la facilitación de la comprensión para el usuario para el profesor para el alumnado ¿vale? se ha creado un planificador donde se puede ver en qué momentos se va a dar la espera y se va a dar la recogida de datos de las vibraciones. En segundo lugar tenemos el panel del análisis de las ondas de vibración ¿vale? se compone principalmente de tres gráficas y luego una serie de herramientas que nos permiten dar un rápido hacer un rápido o echar un rápido vistazo y luego una serie de herramientas que ayudaría al usuario a detectar las posibles anomalías. la tecnología la tecnología usada en CISWAR comprende la descompresión de los datos en bruto mediante los algoritmos de Z-Lib e incluso se han incluido ciertas librerías para el tratamiento de señales como pueden ser la transformada de Fourier en su formato de señales discretas. Bueno como tercer punto ¿vale? de esta presentación tenemos en el desarrollo del proyecto la propia implantación de esta propia plataforma de este proyecto en los ciclos y las especializaciones de la FP ¿vale? la plataforma de monitorización de NHJ4.0 nos permitirá adaptar muchas de las herramientas didácticas a los nuevos requisitos de la industria 4.0 El ciclo de administración de sistemas informáticos en la especialización de la digitalización del mantenimiento industrial ya han hecho uso de la plataforma en sus retos y prácticas durante este curso. Actualmente la maquinaria y los dispositivos de otros laboratorios de la plataforma se están integrando para dar soluciones a necesidades de otros ciclos y especializaciones como pueden ser por ejemplo el ciclo de automatización y robótica industrial ¿vale? para la monitorización y control de alto nivel de un robot colaborativo junto con redes neuronales implementadas sobre el dispositivo NVIDIA Jets Nano Por otro lado el ciclo de mecatrónica industrial el cual trata sobre un reto para la construcción de un elevador incorporar tecnologías Wi-Fi PLCs y monitorización y segurización para la ayuda del mantenimiento y a corto plazo se espera realizar otros desarrollos que permitan a otros ciclos de la formación profesional utilizar la plataforma de Java como un recurso de alto valor y estratégico para el propio centro ¿vale? como resultados y conclusiones tenemos que hemos alcanzado con éxito los objetivos un riesgo definido a principios del proyecto se ha materializado pero no ha tenido impacto sobre los objetivos ni la planificación al buscar una alternativa viable se sustituyó el sistema por un BMC la alta el cual es el propio dispositivo digitalizador de las ondas de operaciones del demostrador el demostrador se ha realizado un demostrador totalmente útil que pasará a ser utilizado en el curso 24-25 y se está planificando el crear una segunda copia de este demostrador para tener más recursos a disposición del denominador se ha formado a parte del profesorado en la UGO y Escuela Politécnica en temas de Industria 4.0 y se han planificado otras sesiones para cubrir un mayor número de profesores también se ha introducido la plataforma LHA como un recurso por usar en los cinco ciclos y dos especializaciones también se ha mantenido una serie de contactos con varias empresas vía TKUNE y que algunas de ellas muestran interés en realizar reuniones para ver el demostrador y la plataforma LHA 4.0 en marcha vale y para ir acabando comentaremos cómo se ha realizado la transferencia de los conocimientos adquiridos en los centros de la FP de Euskadi se ha realizado una transferencia al profesorado de la formación profesional del País Vasco a través de acciones de formación mediante la coerción de técnica a través del curso de las herramientas de IOM varios centros han mostrado interés en visitarnos por un lado hemos realizado hemos tenido la visita del profesorado del centro de formación de Somorostro y estamos planificando para principios de julio otra visita del centro de IES la audioalde la ambideescola y para seguir transfiriendo el conocimiento y los recursos y materiales generados en este proyecto se ha creado un repositorio un repositorio en GitHub vale para poder subir y que esté a disposición de todo el público nuestros desarrollos bueno obviamente me queda daros las gracias y nada más un saludo aún